... ...pues aquí estamos de nuevo lo prometido es deuda con nuestra compañera Carmen Más... ...y con Miguel Velasco que no se quiere perder esta sección de moda por nada del mundo. Esta es una de las sesiones más esperadas de la semana... ...y que tendremos si Dios quiere todos los martes a esta hora... ...pasará la tendencia que la va a llevar este microespacio... ...Mamen, Carmen Más mejor dicho, tanta familiaridad... ...que la va a traer moda, decoración y no solo como siempre les decimos. Un poquito de todo compañera. Carmen, buenas tardes ya. Buenas tardes, buenas tardes a los dos, ya estamos en la mitad del día... ...ya han pasado muchas horas, bueno y estamos aquí para hablarles de moda... ...moda porque a mí me gusta eso, que los pequeños comercios de Cádiz... ...también tengan su oportunidad, muchos negocios pues con la crisis... ...han tenido que cerrar sus puertas y ahí estoy yo para demostrar... ...que con las ropas que ellos nos traen podemos ir a la moda... ...y además muy fashion. Y además para todos los precios y para todos los gustos. Para todos los precios, para todas las edades y para todos los gustos... ...así que lo vamos a pasar yo creo que muy bien... ...porque vamos a ir recorriendo las distintas tiendas de Cádiz... ...y bueno y vamos a ver los diferentes luz, los diferentes estilismos... ...que nos da mucho juego y además vamos a ir a la moda... ...y nos van a enseñar también muchos términos de moda específicos... ...por supuesto, por supuesto también, ahora por ejemplo en esta ocasión... ...me he desplazado hasta el Tacón de Luis XV... ...que es una tienda de nuestros dos amigos de Luis y Cayetano... ...que la verdad que les tengo mucho aprecio... ...y nos van a enseñar pues todo lo último que han traído para su tienda... ...en tendencia y además que en las grandes pasarelas pues ha salido... ...y ahora el low cost para los pequeños comercios... ...tenemos que tener unas imitaciones para asequibles para todo el bolsillo... ...tú hoy por ejemplo vas con algo de ellos... ...con ellos pues ya veremos en el vídeo que vamos a mostrar a continuación... ...pero por ejemplo esta sudadera que sí que tiene un corazón aquí... ...que es arreglar, sabe pero informal, le da un toquecito a la lentejuela... ...así bueno, hoy he venido muy sport eh, lo tengo que decir... ...chico, discreta, discreta, discreta... ...el negro como siempre bueno que es un básico en el armario... ...y para pues para todos los que están en casa... ...yo creo que vamos a pasar unos ratos agradables... ...vamos a enseñar, van a aprender de moda... ...y vamos a saber vestirlos con un look más informal... ...uno más arreglado por informal... ...y otro ya más arreglado de boda para fiesta, eventos que tengas... ...así que diga ¿qué me pongo? ...y pues nada, ya saben que tienen que ver, pasaré la tendencia... ...¿qué me pongo? voy a llamar a Carmen... ...pero Carmen, una cosa, la propuesta la haces tú directamente... ...la hago yo además que yo... ...no sólo me va a enseñar el modelo... ...sino que ella misma va a ser el modelo... ...claro, claro, fundamental... ...yo para todo, yo aquí me lo guiso y me lo como como siempre... ...yo me lo digo todo sola... ...además es necesario verlo puesto... ...es necesario verlo puesto como la tuya... ...lo veo o lo quiero... ...esa es la expresión, vamos... ...a ver la caída como queda y como nos sentaría... ...todo, todo, todo, exactamente además yo soy una persona... ...muy normalita que me pongo para... ...además todas las talleras, ni estoy muy delga... ...ni estoy gordita... ...un estándar... ...un estándar, medida estándar... ...así que yo creo que bueno... ...pues cuando queráis si queréis vamos a ver... ...a ver qué es lo que vamos a ver, anticipanos exactamente... ...qué es lo que vamos a ver... ...bueno hemos desplazado hasta la tienda del Tacón de Luis XV... ...en San Francisco XII... ...si no me equivoco, justo en frente del Hotel Las Cortes... ...y bueno, eso pues con Luis precisamente... ...vamos a hablar... ...de tres estilismos distintos... ...para tres ocasiones distintas... ...que nos podemos poner, bueno en este caso... ...la tienda es de ropa femenina... ...Miguel, pero yo Anabel... ...también a ti, pero sobre todo a Miguel... ...nos vamos a proponer... ...darle un cambio de look... ...durante estos programas... ...la hace falta yo a Miguel... ...estás insinuando que le hace falta un cambio de look... ...sí, sí, sí... ...yo veo a Miguel, sí... ...vamos a empezar con lo que toca hoy... ...lo que viene en el guión... ...y lo que viene en el guión son las tres propuestas... ...que hoy nos trae... ...Carmen Más de El Tacón de Luis XV... ...vamos con ello... ...muy buenas, pues hoy nos hemos venido... ...hasta aquí, hasta San Francisco... ...número 12, a la tienda del Tacón de Luis XV... ...y con nosotros, Luis... ...cómo no podía ser de otra forma... ...¿qué pasa, cómo estás?... ...muy bien... ...un poquito resfriado, ¿no?... ...un poquito resfriado ya... ...porque es el tiempo de la alergia... ...el cambio climático... ...ahora dentro del frío, el calor... ...estamos en una época de transición... ...que todo hay que decirlo... ...todavía no ha llegado el invierno... ...y la verdad es que tampoco es que se note el frío... ...frío de otra época... ...por ejemplo, el año pasado... ...justo en este mes... ...ya tenía yo puesto el edredón y todo... ...en órdico... ...y es verdad que todavía seguimos con la colchita... ...por lo menos hoy, a lo mejor por eso está resfriado... ...claro, es que hay que dormir más abrigadito, ¿eh?... ...a ver, a la hora de dormir... ...ya con la ventana abierta... ...uno se cree que no va a pasar frío... ...pero que va... ...pero sí... ...bueno, y vamos a hablar... ...como siempre, de moda, como decimos... ...y bueno, yo hoy, como veis... ...pues voy vestida así un poco por... ...pero de la tienda de aquí... ...del Tacón de Luis XV... ...porque vamos a explicar... ...qué ponerse en esta época de entretiempo... ...que no hace ni frío ni calor... ...y que... ...vas como una cebolla, te vas quitando capas... ...a ver, Luis, cuéntanos... ...pues mira, vamos a contarle a... ...a todos los espectadores... ...para un look diario... ...eh, un look muy... ...que puede ser un poco versátil... ...eh, hemos elegido en esta ocasión... ...un vestido de tela de sudadera... ...con el adorno del corazón... ...para darle un poco más de personalidad al estilismo... ...y encima, un parca... ...eh, básico... ...que no va, eh, forrado... ...ni lleva colchado, ni pelito... ...sino una prenda... ...que puedes usar mucho... ...que le puedes dar mucho juego... ...ya que ahora mismo nace un frío... ...tal, como estamos diciendo... ...pues una prenda que ahora mismo podemos usar... ...no podemos echar encima... ...cuando refresco un poquito por la noche... ...y si no, pues me la quito... ...y además, debajo sí, lleva ya... ...hombre, manga corta se puede llevar todavía... ...pero recomendaría si os ponéis manga corta... ...que os pongáis una rebequita... ...y ya así después esto... ...porque, claro, a la hora de quitarte esto ya... ...no es lo mismo... ...si te quedas en manga larga... ...todavía puede ser que haga calor... ...pero si ya estamos en manga corta... ...tampoco hace para ponerse manga corta... ...media manga, yo creo que la idea... ...tería media manga... ...y encima eso... ...una cosita que tú puedas llevar en... ...que te puedas echar... ...para que te quite el frío... ...porque tampoco te dé un calor excesivo... ...porque no hace frío... ...y es verdad que algunas parcas... ...como hemos visto muchas veces, ¿no?... ...en tiendas, bueno y en televisión, en moda... ...en revistas de moda... ...pues van forradas... ...tanto con pelo de pringánima... ...de leopardo, la hemos visto... ...de borreguito también... ...otras simplemente acolchadas... ...y esta, pues... ...la ventaja que tiene es esa... ...que justo para el tiempo que viene ahora... ...que no es muy gorda... ...y es finita... ...pero te abriga y te aísla un poco del frío... ...y sobre todo de la humedad que hace aquí en Cádiz, ¿verdad?... ...exacto, está pensada para eso... ...para la transición ahora de octubre, noviembre... ...el principio de diciembre y luego para... ...de cara al primer mes de primavera... ...pues también le puedes dar mucho uso... ...claro, eso es para los cambios de estación... ...yo creo que esta prenda es ideal para eso... ...y después, bueno, pues que nos hemos puesto... ...tenis, zapatillas de deporte... ...o como le llames, porque aquí cada uno... ...le llama de una forma, yo le digo... ...yo le digo tenis, tú deportiva... ...otras zapatillas de deporte... ...porque claro, para un look así... ...ahora si le quieres dar... ...un toque un poco más arreglado... ...pues te pones unos tacones, a que sí, unos botines... ...y va exactamente igual... ...pero con un poco más arreglado este look... ...así que bueno, y vamos a hablar un poquito... ...porque vamos a presentarles... ...dos estilismos más todavía... ...para que puedan y sepan... ...cómo deben ir vestidos... ...para una ocasión menos, más de diario... ...otra un poquito más arreglada... ...y ya otra a lo mejor... ...a un evento, una fiesta, una boda que tengáis... ...y con prendas de aquí, del tacón de Luis XV... ...para que sepan cómo vestirse en casa... ...entonces me gustaría un poco... ...que nos comentara alguna de las tendencias... ...entre estilismo y estilismo... ...que nos va a dar tiempo a hablar... ...de las prendas que han llegado... ...ahora está en esta colección de otoño-invierno... ...al tacón... ...estupendo, pues mira Mamed... ...de cara a lo que es digamos eso... ...el outfit para el diario... ...para el día a día... ...está muy de moda, muy de moda, muy de moda... ...el vaquero... ...el vaquero con roturas... ...y muy gastado... ...bueno pues yo tampoco voy tan mal ¿no?... ...es que siempre vas estupendo... ...yo es que vamos hombre, por Dios... ...el vaquero roto y lavado... ...lo vamos a ver muchísimo... ...bueno yo ya lo estoy viendo en la calle... ...todo el mundo se está arriesgando con ello... ...que antiguamente, que hace unos años... ...como que costaba un poquito más... ...el hecho de que nos atreviéramos con el roto y tal... ...pero ya ha calado... ...y se está llevando muchísimo... ...luego... ...se lleva mucha... ...la prenda básica arriba... ...lo que es una camisa... ...una camisa... ...de toda la vida... ...de botones, en blanca o en negra... ...con el liso... ...bueno y el burdeo que está muy de moda este año... ...el rosa... ...para combinar con tu vaquero... ...ideal... ...para el día a día... ...eso es una prenda que es una imprescindible... ...para la armada... ...una imprescindible de esta temporada... ...sí, una imprescindible de esta temporada... ...bueno... ...pues vamos a ver si te parece bien... ...ahora seguimos comentando... ...vamos a probarnos el segundo de los estilismos... ...¿quieren ir arreglado pero informal?... ...pues esperense un momentito... ...que ahora me cambio... ...y volvemos enseguida. Mami ¿ya estás lista? ...si estoy lista... ...a ver... ...y vamos... ...a ver si no me mato con el escalón... ...que una no está acostumbrada a llevar tacones... ...bueno pues el segundo estilismo... ...como pueden ver en sus pantallas... ...eh... ...un maxi vestido... ...bueno... ...un vestido oversize... ...que se dice... ...que dirán... ...y que significa oversize... ...bueno pues... ...es más grande... ...de lo habitual... ...no es un vestido como veis... ...es bastante amplio... ...se acaba en dos mames... ...y... ...pero es muy cómodo eh... ...eso sí que es verdad... ...que para mí es súper cómodo... ...incluso... ...yo lo llevo así ahora mismo... ...sin media ni nada... ...pero te lo puedes poner... ...o incluso con unas medias tupidas... ...o unos leggings... ...o incluso un pitillo vaquero... ...también no se puede poner... ...que no hace falta... ...es tan ideado para lo que tú has dicho... ...para la comodidad... ...para oversize... ...bueno que significa talla libre... ...para que lo mismo una chica como tú... ...muy delgadita con un cuerpo estupendo... ...lo pueda... ...lo pueda lucir muy bien... ...ya será menos... ...o una chica un poquito más gordita... ...pues también lo pueda lucir... ...y lo pueda usar... ...y lo puede usar... ...y en esta ocasión... ...perdón, ocasión... ...hemos elegido este estilismo... ...pues para lo que sería... ...una copita de un jueves... ...o un viernes... ...así un poquito más arregladita... ...con los botines de serraje... ...pues sí... ...y encima que este año... ...de nuevo vuelve súper de moda... ...una paduana... ...una manta paduana... ...que ya la vimos el año pasado... ...en los catálogos de Burberry... ...de Burberry... ...que además venían con las iniciales... ...de las modelos... ...todas tenían bordadas... ...y es más... ...que yo también tengo una... ...y me conseguí bordar mis propias iniciales... ...así que yo estoy a la moda... ...a ver, un día me la tengo que traer... ...para enseñarla... ...y como tú decías... ...que para un jueves o un viernes... ...pero que a lo mejor si estás en el trabajo... ...tú a lo mejor tienes puesto unos vaqueros... ...unos legs y te apetece... ...después ir un poco más descocada... ...pues coge, te quita los vaqueros... ...y ya hasta tienes el modelito... ...para por la noche... ...y te vas pues por ahí de tapita... ...con tus amigos y ya está... ...hace muy fácil ¿a que sí? Exacto. Bueno y hablando de... ...de este tipo de... ...de la manta... ...de manta... ...tenemos aquí varios tipos ¿verdad? ...también el rosa que hemos hablado un color... ...el rosa que se va a llevar mucho... ...este otoño-invierno... ...y también... ...ah quería hablarte del estilo granny... ...bueno todos se preguntarán en casa... ...¿y qué es el estilo granny? ...que es el estilo granny... ...pues más o menos una cosa así... ...deja caer pero... ...como si cogiera un abrigo de tu abuela... ...o una bata de tu abuela... ...y te la pusiera aunque suene mal... ...es así... ...y además aquí... ...tenemos el ejemplo... ...que lo podéis ver todos en casa... ...¿verdad Luis? Exacto, sí... ...básicamente lo que tú has dicho son prendas... ...que tanto por su textura... ...por su tejido y por su corte... ...recuerdan... ...al típico abrigo vintage... ...sacado del armario de la abuela... ...o de tu madre cuando era muy joven... ...pues... ...muy muy muy joven... ...pues si me está viendo... ...para que no se enfade... ...que era muy joven... ...llevaba este tipo de... ...verdad atuendo... ...y la verdad es que se lleva mucho... ...se lleva bastante... ...lo que pasa que... ...que bueno... ...aquí en Cádiz a lo mejor... ...pues se atreven un poco menos... ...pero si nos vamos a... ...a Sevilla... ...nos vamos a Madrid... ...seguramente lo veremos... ...pero alguno aseguro que se atreve... ...con uno de estos ¿eh? En Cádiz a quien le apetezca ya lo saben... ...el tato de Luis 15... ...lo puede conseguir... ...así que ya sabe cómo es... ...el estilo Granny... ...es muy fácil... ...y bueno... ...y qué más... ...¿qué otras cositas... ...me estabas comentando que... ...que se llevaban... ...sí... ...hablamos antes también del color rosa... ...de lo que se llama el color rosa... ...eh... ...vemos un cuello de piel... ...que tenemos... ...de piel de conejo... ...sí... ...en el... ...este es exactamente... ...el tono rosa... ...que esta campaña... ...pega más fuerte... ...ajá... ...vale... ...que es como el rosa candy... ...¿rosa qué? ...rosa candy... ...candy... ...candy... ...es que los hombres... ...como que no distinguen... ...no sé... ...el rosa palo... ...no sé si... ...si Miguel que está allí en Platón... ...de chingra rosa palo... ...del blanco roto... ...del verde agua... ...el rosa candy... ...yo tampoco lo conocía... ...eh... ...pero bueno... ...ya sabemos algo más... ...y para todos los que nos están viendo... ...vamos a preparar... ...el tercero y último de los estilismos... ...otra vez a cambiarme... ...venga... ...pues te dejo aquí el candy candy... ...te esperamos... ...venga... ...why do you just claim to be so true... ...when I gave my world to you... ...all you wanna do is hang out on the edge of the light... ...did you really think that... ...vamos Leré... ...to the other chicken... ...oh... ...but I flipped it up on you... ...pues me parece que Mame ya está lista... ...sí... ...bueno, bueno, bueno... ...sí estoy lista... ...que guapa... ...parezco una muñequita de famosa... ...que no estoy acostumbrada yo... ...pero bueno, ya llevaban tetacones... ...y este look sería para una boda por ejemplo ¿no?... ...que tengamos de día... ...para una boda ahora en invierno... ...que además está... ...que además de moda... ...caso es en invierno... ...pues este look yo creo que... ...que es bastante ideal... ...para ellos... ...si, para una boda de día en invierno... ...se basa... ...bueno, es algo muy sencillo... ...un top blanco... ...ceñido... ...con una... ...con una falda de corte midi... ...que sabemos que está... ...por debajo de las rodillas significa ¿no?... ...exacto, sí... ...y para complementar el estilismo... ...pues como ya no es... ...estamos en primavera... ...no es época de flores y tal... ...pues una estola de piel... ...claro, pero ahora... ...ahora hace un poquito de calor... ...pero después agradeceremos... ...porque en realidad... ...cuando tú llevas ya el cuello caliente... ...¿verdad?... ...eso es como... ...en las piernas las mujeres... ...no pasamos frío... ...yo por lo menos no lo paso... ...sin embargo cuando llevas ya... ...la garganta al cuello... ...la tienes tapada... ...ya es como que... ...vas un poco más abrigada... ...te sientes más abrigada... ...yo ahora mismo estoy muy abrigada... ...me están notando... ...me están subiendo los colores... ...pero estás muy guapa... ...para presumir... ...hay que sufrir... ...y pero yo no quiero... ...bueno... ...y entonces... ...las pieles como decía... ...que también se lleva... ...como hemos enseñado antes... ...la rosa candy... ...estos cuellos de piel... ...que así lo llevo yo... ...pero que incluso... ...con una... ...un look más sport... ...¿no?... ...también se te lo puedes poner... ...a mí es que me gusta mucho... ...el look arreglado por informar... ...es que es mi estilo... ...y además que después... ...lo puedes utilizar... ...las prendas... ...a más este año... ...en pieles se ha llevado muchísimo... ...bueno se ha llevado muchísimo... ...esta temporada... ...el patchwork... ...en pieles... ...el mezclar diferentes... ...es verdad... ...diferentes tipos... ...y colores de pieles... ...y es verdad... ...en abrigos, en botas... ...y las trajes de chaqueta también... ...de las grandes firmas... ...para que no pasen por desapercibidos... ...o sea que vamos a ver... ...muchos cuadros... ...muchos estampados... ...bueno como hemos hablado antes... ...el estilo granny también... ...va a ser todo como muy a lo grande... ...no... ...los 6 oversize... ...entonces todo muy a lo grande... ...pues nada... ...a pedirle la ropa... ...a vuestros... ...a vuestras mamás... ...y a vuestros papás... ...o a los novios... ...quien tenga... ...quien corresponda... ...y ya vais a la moda... ...eso es muy fácil... ...además que... ...que Luis... ...en la moda todo vale... ...como yo digo... ...todo vale... ...sí además este año... ...otros años se han llevado las cosas... ...muchas más sencillas... ...muchas más sobrias... ...pero este año... ...ha sido un boom... ...de recargar... ...de contra más mejor... ...enseños contra más... ...mejor... ...anda... ...es como mi apellido... ...vamos... ...por vosotros... ...y bueno... ...que saben ya... ...en casa... ...que se pueden acercar hasta aquí... ...hasta la calle San Francisco... ...número 12... ...si no me equivoco... ...altacón de Luis 15... ...y Luis... ...pues la atenderá... ...gustosamente ¿no?... ...porque más o menos... ...tu clientela... ...cuando viene aquí... ...te puede... ...demanda tanto... ...una... ...un estilismo... ...arreglado para una boda... ...como tanto de sport ¿no?... ...exacto... ...sí... ...las clientas aquí pues... ...como tú bien dices... ...se puede encontrar desde el... ...es un estilismo muy básico... ...para el día a día... ...hasta algo... ...mucho más ostentoso... ...y mucho más arreglado... ...para una ceremonia... ...o un evento importante que tengan... ...exacto... ...pueden encontrar un poco de todo... ...bueno pues... ...eso ha sido todo por hoy... ...yo creo que ha quedado bastante clarito... ...las propuestas... ...que tenemos... ...y que pueden encontrar aquí... ...lo único que queda... ...es que se acerquen... ...y como he dicho... ...porque Luis muy gustosamente... ...les atenderán... ...y si tienen alguna duda... ...pues para eso... ...me he puesto yo... ...aquí mis mejores galas... ...pero qué haces... ...yo aquí... ...te hemos pillado... ...estás tomando apuntes... ...estaba repasando los apuntes... ...que he tomado... ...quién me lo iba a decir a mí... ...en el espacio de moda de... ...ah, que has aprendido... ...sí, en eso... ...estaba repasando aquí... ...bueno, vamos a ver si... ...los conceptos... ...por lo menos que para mí me resultan... ...poco conocidos o nuevos... ...overside... ...ya sabemos queoverside... ...es algo así como... ...una talla de más... ...un estilo que propone... ...una talla de más... ...paduana que todos pensábamos... ...por lo que tenemos una edad... ...y gente que será mayor que yo... ...que eran unas mantas... ...era una marca de mantas... ...las mantas paduanas... ...eran históricas de los años 80... ...ahora se han convertido... ...pues en eso que yo... ...pañoletas... ...se pueden decir... ...como pañuelos, grandes pañuelos... ...que te lo puedes poner... ...pues como decía también Anabel... ...no, no deja de ser una manta... ...bueno, no deja de ser una manta... ...en el segundo de los estilismos... ...que se acaba con el sello oversize... ...pues llevaba una... ...que incluso te puedes poner un cinturón... ...y te lo puedes poner un poco... ...de varias formas... ...sí, te lo puedes poner de muchas formas... ...el estilo Grammy... ...el estilo Grammy... ...como premios Grammy... ...pero con N... ...pues con dos N... ...eso es... ...como digamos... ...para que la gente lo entienda... ...los que están en casa... ...asaltar el armario de la abuela... ...yo ya no tengo la pobrecita... ...que en paz descanse... ...pero sí que es verdad... ...que ahora coges una prenda... ...y sobre todo Anabel... ...también te tengo que decir... ...que tú te pones un jersey... ...y una falda midi... ...que es otro de los conceptos... ...que hemos visto... ...que es por debajo de la rodilla... ...y vaya al estilo Grammy... ...o como he enseñado yo... ...un chaquetón... ...que es como una especie de... ...bueno, un abrigo albornoz... ...que te lo pones encima... ...y es muy grande... ...y parece que vas como... ...por tu casa... ...pero vas a la casa y salga así... ...habrá que pedirle permiso a las abuelas... ...por supuesto... ...los que tengan que aprovechen... ...y que se aprovechen también de la ropa... ...que no se tira nada ¿eh? ...yo de las tres propuestas... ...que hoy traía Mamen... ...yo me he quedado con la última... ...será por... ...por deformación paternal... ...pero me parecía un modelo Disney... ...que estaba muy acorde... ...con lo que yo... ...últimamente veo en pantalla... ...o me tienen sometido a ello... ...pero sí, sí, era... ...la falda midi... ...falda midi... ...yo me quedo con la falda midi... ...por debajo de la rodilla... ...así es señor... ...pues yo me quedo con otro... ...con el rosa candy... ...rosa... ...de los dibujitos... ...sí, exacto... ...el rosa candy... ...yo en mi gama cromática... ...eso la verdad que yo no lo había escuchado... ...en mi vida... ...el rosa palo... ...creo conocerlo... ...el rosa chicle... ...el rosa fucsia... ...pero el rosa candy... ...rosa candy... ...pues mira... ...ese concepto lo hemos aprendido los tres creo... ...porque yo también me quedé el candy... ...digo como candy candy... ...es como entre lila y rosa... ...sí, es un rosa así... ...no es el rosa palo... ...es un poco más fuerte pero... ...para sucesivos programas... ...pondremos aquí un panel de pantones... ...estamos día a día desglosando poco a poco... ...para saber... ...además como me he hecho referencia antes también a Miguel... ...porque los hombres a no ver... ...nos distinguen... ...el rosa palo del verde agua... ...con el blanco roto... ...a que sí... ...está estudiado científicamente... ...bueno yo quiero preguntarte Mami... ...que después de conocer esta tienda tan bonita... ...tan no sé... ...el centro de Cádiz... ...que nos abre muchas posibilidades para vestir... ...y sobre todo nos enseña a reciclar... ...que es muy importante ¿no?... ...como tú bien nos has comentado... ...pero últimamente Miguel... ...ha habido una pasarela en Cádiz... ...la última de la que tenemos conocimiento... ...que ha merecido muchísimo la pena... ...que también nos va a contar aquí Mami... ...más moda, más moda... ...más moda... ...más moda... ...a ver cuéntanos... ...y yo os doy más... ...bueno pues como sabéis todos... ...la semana pasada se celebraba la gala de esta casa... ...y pues había muchos invitados... ...qué ocasión, qué ocasión para lucir gala... ...muchos invitados... ...y bueno no tuvimos una alfombra roja... ...pero casi vamos... ...la gala la verdad que estuvo... ...eh... ...vamos... ...súper bien como vemos... ...yo creo ya que estamos viendo... ...estas imágenes que las están preparando para poner ahora... ...y bueno todos los invitados... ...y hay que decir... ...bueno ahora veremos alguna que otra cosilla... ...ya la estamos viendo... ...en línea general es bien ¿no Mami? ...bueno pues sí... ...ahí vemos a la mujer de... ...de nuestro compañero Hugo Vaca... ...y como vemos con un traje... ...muy bonito también de cóctel... ...mira aquí vemos... ...uy me suena... ...me suena... ...me suena... ...esta me suena... ...bueno... ...que bien acompañado... ...no estás mejor... ...con Fátima... ...bueno y hay que decir... ...y con mi señora... ...con su señora que elegiste tú el estilismo ¿no? ...por supuesto... ...aquí está una servidora con Nacho Limón... ...que también iba... ...dos guapos de la casa... ...muy... ...yo elegí un look rockero... ...con una falda de tuli... ...bueno ahí de este Alfonso... ...Alfonso... ...fotógrafo... ...Anabel... ...muy guapa con un vestido negro... ...con transparencia que también... ...eh... ...estábamos todos... ...y me quiero otra vez... ...alberde por supuesto la corbata... ...por el color del mirador... ...Kike Miranda también y su... ...Pepi... ...eh... ...ay genial... ...también María y María José... ...qué maravilla... ...ahí hablando... ...que todas se pusieron muy elegantes... ...para... ...ay lo que quería comentar... ...los que no se ven nunca... ...chapos por los cámaras... ...aquí los tienen ustedes... ...mira... ...aunque estuvieron trabajando... ...unas horas que estuvimos ahí en directo... ...ellos lucieron sus mejores estilismos... ...hay que decirlo... ...desde aquí... ...acertaron... ...acertaron... ...mira... ...precisamente Cayetano... ...que es el... ...el otro dueño de la tienda de Luis XV... ...con nuestro Luis... ...que iban también con sus paduanas... ...iban con un estilismo también muy correcto... ...el director y su papel de director... ...eba también... ...con una camisa que se lleva con lazada al cuello... ...que también se lleva mucho... ...po aquí Joaquín Sobrio... ...como tú respondes... ...po aquí... ...ah bueno... ...y nuestro Món el Dragón... ...que también está la moda con Benji... ...Món el Dragón con Benji... ...venían muy bien... ...venían muy a correr... ...sí pobrecito pasaría calor... ...se había lavado la cara muy bien... ...eh... ...la verdad que... ...en líneas generales... ...sí... ...míralo... ...con sus transparencias... ...como iba en líneas generales... ...todos fuimos muy correctos... ...eh Anabel... ...te dejabas poco a la imaginación ya... ...me has sabido poco eh... ...todos... ...sí además... ...yo... ...la verdad que tengo que... ...que felicitar a todos... ...porque... ...estuvieron todos muy correctos... ...y la verdad... ...la... ...la voz de nuestro... ...sin haberlo conocido este espacio... ...sin haberlo conocido... ...yo no sabía... ...que lo íbamos hoy a... ...a comentar aquí en directo... ...o sea que tú estabas ahí ya... ...yo estaba ahí... ...estis mirando los estilismos... ...para comentar... ...para no se descuiden a partir de ahora en Cádiz... ...en cualquier ocasión... ...tener cuidado porque llego yo... ...y a corta cabeza... ...jajaja... ...bueno no no... ...pero bueno sí que nos gusta... ...a nosotros hablar de moda... ...y yo creo que... ...vamos a aprender muchísimo... ...que vamos a aprender... ...además de los conceptos... ...que hemos aprendido hoy... ...en todas... ...en todos los martes... ...vamos a seguir aprendiendo conceptos... ...y también dándole ideas... ...a nuestros... ...a nuestros espectadores... ...para que sepan cómo deben de vestir... ...tanto en un... ...con un look más informal... ...aprovechar la ropa que se tiene también... ...todos los públicos y todos los precios... ...todos los públicos y todos los precios... ...y lo que quería comentar... ...Anavel... ...que a ti también te daremos algún día... ...una vueltita... ...pero sobre todo... ...yo creo que es nuestro reto... ...y vamos a hacer... ...un cambio de look... ...un cambio de look... ...y es el que sabe de esto... ...siempre que cambiar un poco... ...pues sí... ...bueno chicos... ...chicas en este caso... ...decía porque estaba llamando... ...llamando a Enrique Miranda... ...que me auxiliara un poco... ...yo creo que Enrique Miranda... ...quedaría mejor en esto... ...bueno... ...vamos a hacer una pequeña pausa... ...nos ha sabido poco... ...eh Carmen ya te lo digo... ...el próximo martes... ...nueva sección... ...un momento... ...el próximo martes... ...el próximo martes... ...más... ...más moda... ...más moda... ...con Carmen más... ...más moda... ...y ahora vamos a hacer... ...una pequeña... ...un pequeño descansito... ...porque... ...hoy... ...como todos los días... ...viene más... ...carnaval a diario... ...aquí... ...ahora volvemos... ...en el Mirador... ...hasta ahora... ...ahora volvemos... ...ahora volvemos... ...ahora volvemos... ...ahora volvemos... ...ahora volvemos... ...ahora volvemos...